Ave Imperium, los que van a jugar te saludan. Muy buenas a todos, aquí estoy en un nuevo vídeo. Esta es una partida que jugué el otro día con un Nick infiltrado. Es este, Centurión Romano, y jugué una partida contra un jugador Dark Angels Marce. Él me dijo que no sabía usar Germanos, lo que no entiendo es por qué se la puso. Imagino que pensaría que yo era un jugador muy malo y querría aprender a utilizar esta civilización contra mí. ¿Cuál fue su sorpresa? ¿Cuándo se dio cuenta de que no era tan malo? Y vamos a ver qué ocurrió en esta partida. Yo empiezo con Roma Imperial, saco héroe a nivel 1, hago caballos y le doy aquí a Cantina a sacar la mejora de quites a nivel 10. Él es un poco lento, no ha sacado las mulas de comida siquiera. Aquí saca su héroe. Vamos a ver cómo hago el inicio yo con Roma. El héroe le subo la velocidad, le doy a explorar, ahora se me abre el mapa hasta aquí. No veo siquiera este más cero, por eso el héroe lo mando en dirección contraria. Y empiezo a sacar caballos. El primero sale a nivel 1, pero a partir de ahora los caballos van a salir todos a nivel 10. Ahí lo lleva. Y tal y como los saco, los mando a explorar todo el mapa. El primero lo mando por aquí. Cuando me dice esto, ya pienso que voy a perder, porque normalmente la gente que te dice suerte es gente que sabe jugar muy bien. Voy a subir la velocidad. Yo vacío las aldeas, me dedico a explorar el mapa. Ya había visto este más cero. Con este caballo que subo por aquí. Así que el héroe, ¿dónde está? Voy a darle... También voy viendo las ruinas, las que me interesan más. Esta es la que más me interesa. Porque esto es como si fuera una piedra de fuego. Y sigo sacando caballos. Aldea que veo, aldea que vacío. Y sigo sacando caballos sin parar. También voy localizando las aguas. Aquí hay una. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Voy cogiendo los caballos. Y aquí hay una seta importante. Cuando conquisto los fortines de oro, siempre le metes... Siempre le meto cinco aldeanos, aunque no lo creas. Esto hace mucho daño. No meto más de cinco, porque si te conquistan el fortín, le vas a dar nivel. Mira, aquí viene el enemigo. A nivel cuatro. Se había subido la llamada a la defensa y una de velocidad. Tiene ocho unidades. Yo estoy por aquí con mi héroe. Ya he cogido... Voy a coger este anillo. En cuanto tenga nivel cuatro. Y cogeré este más cero. Él se ha ido. La verdad que no es muy bueno como germano. Viene aquí por aguas. Yo me hubiese venido aquí a curar a las valquirias. Y luego hubiese vuelto a ese teutón. Él también hace lo de mandar aquí a aldeanos. Pero estoy viendo que está mandando más de cinco, creo. No, me han dado cinco justos también. Yo, ¿por dónde estoy yo con mi héroe? Ya he cogido... Este anillo. Y he cogido también la siguiente ruina. Para curarlo. Aquí está el enemigo. Ha cogido la seta. Los colmillos. Y el papiro. Ah, vale. Se queja de que le he cogido esta aldea. ¿Vale? Dice... Eso no se puede hacer. No se puede conquistar a aldea principal antes del minuto diez. Era el minuto ocho. Le digo que vale. Pero bueno. Ya la aldea la he conquistado. Y él aquí tiene para recuperar. Está sacando ya sus mazas. Y yo aquí con mi anillo empiezo a subir el nivel. Recuerda, salí con el héroe a nivel uno. Subo lo primero a la velocidad. A siete, ocho. No recuerdo a cuánto le puse. Y él aquí sigue en este teutón. Ya han pasado nueve minutos. Y un buen germano, la verdad, que ya tendría cogido medio mapa. Él baja aquí sus primeras mazas. Mientras viene a seguir cogiendo mapa. Lo que interesa es coger mapa del enemigo y luego ir hacia tu zona. Yo, como ves, tengo todas las aldeas del mapa. No le he dejado ni una. Por supuesto, las vacío para que cuando él las recupere, no tenga para poder abastecerse de comida. Mira, él ya tiene sus mazas. Y la verdad que los germanos con el truco este de la maza de que matan al golpe, es una putada. Es algo que yo quitaría de este juego porque germanos es muy fácil de utilizar. Mira, aquí va a haber una batalla. Voy a bajar a la velocidad. Yo lo que voy a hacer es intentar robarle este fortín. Los equites a nivel 10 dan mucho poder para poder robar estos fortines. Subo la velocidad un poco más. Bueno, al final no. Al final lo que hago es venir aquí a robarle el vaikiria. No me di cuenta que estaba conquistando. O si me daré cuenta, no recuerdo bien lo que hice. Y ahora me meto aquí con 24 unidades. Y él tiene 21. Sería imposible de que me conquistara este fortín. Él tiene ya nivel 18 junto con los dientes de jabalí. Yo tengo nivel 2 con este héroe que tengo para solamente robar y capturar. Le he matado encima a una vaikiria que tenía dos aguas y una seta. Él sigue por aquí con su héroe principal. Y yo el mío lo tengo por aquí al nivel 12. Ya he cogido los dos fortines de mafero. Y ahora iré a coger los trutones. A ver cómo va. Vale. Él saca un héroe secundario. Yo ya tengo mi héroe secundario por aquí conquistando mapa. Por aquí recuerdo que de este fortín de valkirias le robé la mula de oro y la bajé hacia abajo. Luego creo que él la mató cuando estaba aquí ya conquistando este fuerte de liberatis. Yo estoy aquí abajo con mi héroe. Aunque así sea más lento pero voy a aumentar el nivel antes porque cada héroe, cada soldado que mate le va sumando aquí la experiencia. Ahí va. Él está por aquí. A ver qué nivel tiene. Nivel 21. Yo ya le he robado todos estos fortines. Veis, aquí ahora le voy a matar a estos aldeanos. Aquí ya traigo mis caballos. Porque veo que él está cogiendo este fortín, este deutón. Y ya me interesa ir más rápido. Gira el 14. Le puse 8 de velocidad y 5 de ataque. Bueno, mi objetivo ahora va a ser crear teutones y no dejarle ninguna aldea. Él ya tiene aquí su segundo héroe y ahora me imagino que querrá subirlo de nivel con estos fortines de experiencia. Yo sigo con caballos. Aquí creo que voy a luchar contra él. Nivel 23. Nivel 15. No luché contra él sino que venía a conquistar este fortín y me encontré con él. Entonces, contra sus mazas no me interesa luchar con mis caballos porque sé que perdería. Bueno, aquí ya le he conquistado esto. Esto lo dejé un poco así aislado. Aquí él intenta conquistarme el puesto de guardia. Esta es la fidelidad. Yo me pongo aquí detrás. Así le aumento la fidelidad mientras los arcos le van debilitando a su ejército. Está muy debilitado. Si le doy a la tecla Ñ, aquí podéis ver la salud de sus héroes. De sus unidades, perdón. 25, 12. Aquí hay un agua. A ver si la cojo. Vale. Le he derrotado a su ejército. Pero esos mazas cuestan mucho matar a los demás con equites. Así que he decidido retirarme. Él sigue aquí subiendo el nivel a su héroe. Cuando llegue a 8 lo sacará. Aquí me veo la gema. Así que voy por la gema. Y esto me va a ayudar mucho porque con equites pierdo muchas unidades. Y a la vez que pierdo unidades voy a subir el nivel. El nivel de mi héroe. Nivel 16. Mira, ya he matado 59 enemigos con ese héroe. Aquí encima cojo una piedra de fuego. Él está por aquí. Nivel 24. Cogió también una seta. Aquí con su segundo héroe. Aquí unos colmillos. Voy a subir velocidad. Él intenta aquí producir teutones. Yo estoy produciendo teutones aquí. A mí me gusta más producir teutones de arco. Aquí le voy a luchar, creo. 15 a 5. Vale. Él ha perdido 2. Yo he perdido 3. Mi caballería es más mala. Aquí le consigo cazar estos mazas. Aquí manda más. Se los cazo por el camino. Intento matárselo. La verdad que son muy duros de matar. Y más con caballos de Roma. Son durísimos. Voy a quitar la tecla EÑA. Mientras por aquí he perdido una batalla contra él. Estaba distraído por arriba. Matando sus mazas. Pero bueno. A él le cuesta más los recursos. Saca 8 mazas más por aquí. Ahora intento de abrirle la puerta en modo silencioso. Esta catapulta él no la ve. Y él tampoco la va a oír cuando empieza a disparar. Ya tiene un ejército de 14 mazas. Intento robarle. Y él aquí con su caballería secundaria. Intenta coger mapa. Me quita este teutón. Así que voy a pasar a producir en este teutón de aquí abajo. Sigo robando el mapa. No le dejo nada. ¿Ves? La catapulta aquí. Ya. Ha roto la puerta. Y él ni siquiera se ha enterado. En el momento. Mi idea era que en el momento que él se separase de su foro. Y yo como tengo una caballería con la que soy bastante rápido. Entraría por aquí. Por esta puerta. Y le conquistaría su foro indefenso. Mira hasta aquí no me di cuenta. Perdí mil de víveres. La verdad que era un mapa bastante... Mira no. Lo saqué. Por suerte lo saqué aquí. Lo saqué a tiempo. Y como digo la idea era entrarle por sorpresa. Ya por fin se dio cuenta de este... De esta catapulta. La mató. Y reparó su puerta. Pero bueno. No pasa nada. Creo que tenía superioridad numérica. El nivel... Él tiene nivel 24. Recuerda. Esto da 5 niveles extra. Es decir. Tendría nivel 19, 20 y 21. Yo tengo nivel 22. Menos 5. 17. Es decir. Me saca unos 4 niveles de diferencia. Pero como estás viendo. Ahora empieza la lucha por dominar el mapa. Esta es su aldea principal. Solamente tiene 25 de población. Mientras la mía tiene el máximo. Y las aldeas cercanas a mí. Tienen también el máximo. Las más lejanas. Siempre recuerda. Intento vaciarlas. Mientras aquí. Le pongo los. Los mazas. Que he producido. En estos fortines. Con aldeanos. Así no gasto. Recursos de mi foro. Y aquí mientras. Voy recogiendo. Todo. Este. Las aguas. Setas. Voy recogiéndolos de aquí. Para cuando vaya a luchar. Curarme en la batalla. La verdad es decir. Que no jugué muy bien. Esta partida. Porque era un mapa muy grande. Estoy algo desentrenado. Pero bueno. Creo que jugué bien. Ahora es buen momento. Para comerse estas setas. Porque ha bajado aquí. Punto de experiencia cero. Cero de once. Entonces. Es bueno comerse estas setas. Y justo hasta aquí. Al lado del agua. No sé la verdad. Porque no se las ha comido. Ya esto no es que sea malo. Jugando con germanos. Sino que es. Un jugador malo. En general. Aquí no. La mula. La mula de comida. No la conquista. Está hambriento. No tiene víveres. Lo entiendo. Aquí sí le va a dar víveres. Cuando conquiste. Y bueno. Como ves. No le dejo nada vivo. Aldea o fortín que se pone rojo. Al momento se pone verde. Aquí saco un ejército secundario. Era para hacerle. La entrada aquí a su foro. Porque si le cojo el foro con caballos. Y me llega con este ejército. En 30 segundos. Me eliminaría mi caballería. Y recuperaría su foro. Sin embargo. Con esto. Con este ejército de legionarios. Sería imposible. De que pudiera matarlos a todos. Y conquistar su foro. También lo tenía aquí. Para subir el nivel. Porque este héroe. Y estos legionarios. Salieron a nivel 1. Y si intentara atacarme. También lo metería. Para defenderme. Vale. A él. Lo tengo ahora mismo. Mareado. Por lo que digo. Por cada cosa que coge. Ves. Aquí está lanzando flechas. Esta gente. Cada fortín. Cada store que coge. Se lo reconquisto. Eso no le da tiempo. Para pensar. Ni para trabajar bien. Lo que es la microgestión. Del juego. En todos los fortines. Está viendo que meto aldeanos. Para que tiren flechas. Por si pasan por el lado. Todos. No dejo ninguno. A este le falta. A este le meteré más tarde. Vale. Intenta aquí conquistarme. Pero es imposible. Vale. Me meten un ariete. Para hacerme salir de este fortín. Pero aquí tengo solamente. Los legionarios. Mientras. Le conquisto a la aldea que me ha robado. Este es el foro. Ha sacado otro héroe. Mira. Tiene dos mil de comida. Y mil trescientos de oro. Yo tengo trece mil de comida. Cuatro mil de oro. Y si te fijas. Sigo recolectando. Todo el rato. Estos objetos. Que va dando. El mapa. Vale. Aquí intento hacerle otra vez. Lo mismo. Para entrarle. Mientras. Dejo aquí. Los legionarios. Para. Yo poder defenderme. Si me entrase. Imagino que ya. Vale. Ya estoy haciendo aquí. A los sacerdotes. Y ahora haré. Las nubes tóxicas. Para. Defenderme. En caso de que entrase. Aquí mando. Víberes. Para cuando llegue mi ejército. Que no pase hambre. Ya tengo nivel veinticinco. Y él tiene nivel. Veintisiete. Se acaba de comer las dos setas. Esto es malo. Mira. Va a conquistar el mapa. Con su ejército principal. No sé por qué no ha entrado. La verdad. Aquí saca más mazas. Como estás viendo. Salir con el héroe. A nivel uno. Contra. Germanos. En concreto. Contra este. Me ha valido. Mira. Ha visto la gema. Ni la ha cogido. Porque estoy entrándole a su foro. Está produciendo arcos. Y como decía. Este germano. Es muy malo. Le he cogido todo el mapa. Le he dejado sin recursos. Yo lo que hago es. Reparar la puerta. Y creo que también subí. La muralla. Yo no había más oro. Hago encima tributos. Voy a ponerlo más lento. Se acerca al fin. Saco estos caballos. Para que no mueran. Al principio. Y que vuelvan. Luego. Cuando tenga ya. El ejército debilitado. Porque los equites mueren muy fácilmente. Manda aquí. Este héroe. No sé por qué no entro. Vale. Ha perdido ese héroe. Aquí entra ya con su ejército. 37 unidades. Nivel 27. 49 unidades. Nivel 25. Trae otro héroe por detrás. Otra de objetos. Yo tengo aquí los caballos. Preparados para entrar. Ahora ya que me está. Destrozando mi ejército principal. Que realmente son. Caballería auxiliar. Equipes. Y mazas. Veis. Las mazas suyas. Empiezan a hacer estrago. Con el golpe. Experto. Es una putada. Ahora ya meto mis caballerías. Ahí van para adentro. Abro la puerta. Y ahí vienen a ponerse a mi héroe principal. Ya las aguas se caían aquí. Todas mis aguas. No había dado tiempo. A usarlas. Estaba todo el rato. Usando las aguas. En un. Las unidades. Vale. Aquí empieza a bajar más. La vida de su ejército. Pero como veis. Es muy difícil matar. Sus mazas. Ya no tengo más tropas. Ya es lo que me queda aquí. Empieza a producir arcos. Lo malo es que está el reclutamiento a nivel 1. Y tarda mucho en salir. Nivel 84 de fidelidad. No baja. 85. No baja. Aquí tengo todavía 5 caballos. Que están sobreviviendo con las aguas. Esto está lleno de aguas. Todas son mías. De los caballos que he metido. No me dio tiempo a gastarlas todas. Y ya la partida está ganada. No le va a dar tiempo. Ya también empiezan a salir. Mis primeros. Centinelas. Ya empiezan también a disparar a su ejército. Aquí ha perdido su héroe. Porque. Empezó a atacarme. Con su héroe. Al mío. Entonces mi héroe. Lo que hice fue responderle. Y se lo mató. Me dice. Me rondas. Me matas el héroe. Con tropa lo tienes todo. Y quitas al día principal. Venga. Buena. Recreo. Yo le digo. Espera. Te contesta todo. No he rondado. No he ido por el héroe. Tengo piedra. Y si tú atacas a mi héroe. Él responde. Si no sabes perder. No es culpa mía. Acepta la derrota. Pues nada. Esta ha sido la partida. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda. Me la puedes dejar por los comentarios. Haciendo una vista final. Esta ruina estaba a nivel 12. Esta a nivel 12. Otra piedra aquí a nivel 12. Otro anillo aquí. También nivel 12. No me dio tiempo ni a vaciar siquiera el oro. De cuando hice. Los tributos. Pero bueno. Ya no hacía falta. Están todos los fortines llenos de oro. Aquí tengo todos los objetos que recogí. Los legionarios aquí a nivel 8. No me hizo falta siquiera hacer los juegos de circo. Ni subir mi muralla a nivel 24. Ni siquiera tuve que sacar la mejora en el templo de los sacerdotes. Y así he ganado esta partida contra un germano. La verdad que sí que era muy malo. Él dice que se maneja mejor con britanos. Espero un día echar una partida también con britanos. Decirte también Dark Angels Marce. Que si ves este vídeo. Que yo tampoco estoy a mi máximo nivel. Pero bueno. Me ha servido para poder vencerte en esta partida. Y lo dicho. Que no he ido por tu héroe. No te has rondado. Ha sido un placer jugar contra ti. Si todavía no estás suscrito al canal. Puedes hacerlo. Seguiré subiendo más vídeos como este. Y también subiré vídeos para enseñarte a cómo jugar. Y cómo mejorar tu juego en Imperium. Un saludo. Y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias!